La pasada Todo lo contrario que Eusebio Sacristán Para alegría de la afición, el de la seca, habituado a esperar en el banquillo, calentaba esta vez con los titulares Quien sí estaba con los suplentes era caminero, por cierto, muy bien abrigado, pues la tarde era muy fría en Zorrilla A su lado, con un gorro de lana, Turiel, quien iba a salir antes de lo previsto Tras sus tres derrotas consecutivas, el Real Valladolid se jugaba mucho en este partido Ante el Alavés no se podía fallar Había que frenar de una vez por todas esta mala racha Antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Aitor Zabaleta Respeto y un silencio absoluto como pocas veces se recuerda La mala suerte se cebó con Vizcaíno nada más comenzar el partido, quien se lesionó de forma fortuita El centrocampista continuó unos minutos más pero no pudo aguantar y tuvo que ser sustituido por Turiel Con el Alavés encerrado en su área y un Valladolid incapaz de superar la barrera vitoriana La primera parte dejó más fríos todavía a los aficionados, por el juego y las escasas oportunidades de gol Solo se salvó algún pase de Eusebio como este que realiza a Klimovic, aunque el argentino no tenía una tarde muy inspirada Por parte del Alavés, el único que sobresalía de vez en cuando era Canabal Eusebio también lo intentaba en los lanzamientos de falta Pero su mejor disparo fue este a una gran distancia que a punto estuvo de sorprender a Quique Eusebio se lamenta pues faltó muy poco para repetir el gol que consiguió en el partido de Copa del Rey ante el Mérida el año pasado No dio de más esta primera mitad que terminó como empezó, 0 a 0 en el marcador La afición no estaba precisamente muy contenta En el descanso a la mascota, Pucelo intentaba animar al público Pero para animar a la afición lo mejor son los goles y estos iban a llegar en el segundo tiempo Desde el inicio, Kresic dio salida al delantero Alberto en sustitución del argentino Klimovic El madrileño se estrenó con este potente disparo Aunque el Alavés estuvo a punto de dar un susto en esta jugada que resuelve bien César Tras el saque de esta falta de Eusebio llegaría el 1-0 Turiel casi de forma acrobática remata de cabeza adelantándose al guardameta Quique Con los brazos en alto el jugador malagueño celebraba su primer gol en Zorrilla con la camiseta blanquivioleta A partir de este momento la lectura del partido dio un giro de 180 grados Más relajado el Valladolid se acercó en numerosas ocasiones al área visitante El Alavés, incapaz de reaccionar y con una carencia total de recursos, era superado una y otra vez por los blanquivioletas Los huís del estadio José Zorrilla se escuchaban constantemente Pero como dice el refrán, de tanto ir el cántaro a la fuente se tenía que volver a romper El encargado, Alen Péternac El croata muy atento aprovecha este fallo del defensa y la posición adelantada del guardameta para enviar el balón al fondo de las mallas A falta de un cuarto de hora para el final, Víctor cede su puesto a Caminero Quien por cierto había dejado la manta y los guantes para salir en manga corta Alberto luchaba por todos los balones, aunque tuviera que jugarse su cabeza Como ocurrió con este choque con Albistegui Los dos jugadores quedaron tendidos en el suelo, pero todo quedó en un pequeño susto El público empezaba a abandonar el estadio cinco minutos antes del final del partido Mala suerte, pues iban a perder el tercer tanto de su equipo El 3-0 definitivo también iba a tener como protagonista Alen Péternac El croata recoge el pase de Caminero, lo controla y de un potente disparo bate a Quique Alen lograba así su séptimo gol en la liga Ya no había tiempo para más Con esta victoria, el Real Valladolid da un importante respiro Lo que le va a permitir trabajar con más tranquilidad De cara al partido de la próxima jornada contra el FC Barcelona Sí, creo que era bastante importante, estaba pasando por un momento un poco raro Yo creo que no estamos acostumbrados a perder tres partidos seguidos Pero bueno, yo creo que el nerviosismo no ha llegado al equipo Porque yo el equipo siempre lo he visto muy bien, muy alegre Y se ha notado en el partido, sabíamos que tenía que llegar la victoria Y por fin llegó Gracias Gracias Gracias.